¡Atención! 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 Lo que siento Ahora pienso Las cosas han estado haciendo Y desaparecen Y me decimos Haga poco Y toco mis palabras Sé que vayan haciendo Sensación 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 Atención Aprender y regresar De culpa Que soy de la mera De intención Corre... Policía Atención Concerlah No ¡Atención! Nie Atención ¡Atención! Atención 1 2 2 3 2 3 4 5 2 la tumbación